Hay un problema que tenemos todos los hijos de Dios, pensamos por una tradición religiosa pseudo espiritual que hemos heredado de que el venir a congregarnos lo es todo y que lo que tenemos que hacer es siempre pedir y pedir porque somos indignos, no merecemos y muchas otras cosas más de hacer las cosas que los discípulos hacían, Jesús lo hizo, enseñó, mandaba a sus discípulos, entrenó pero eran expertos en algo, en milagros, tú y yo hemos necesitado de un milagro, hemos pedido apoyo por un milagro, hemos pedido oración pero muchos de nosotros al orar y al ver que no llega la respuesta rápida nos hemos ido para atrás, nos hemos bajoneado como dicen y hemos parado de ejercitar la autoridad que tenemos, tú no eres un hermanito o una hermanita que viene a una reunión, tú no eres alguien que estás en un tercero o cuarto nivel y que hay un pastor que todo lo puede, hay otro nivel que más o menos lo pueda y tú no sé a mí Dios no me oye, no me quiere, se olvidó de mí y tantas otras frases que son absolutamente mentiras, la biblia dice que tú y yo estamos revestidos de poder, que tenemos un Dios que vive en nosotros que para él no hay nada imposible pero por qué no vivimos milagros permanentemente, por qué estamos a veces tan desesperados que creemos que si va a llegar un hombre, una mujer de afuera que sabemos que ora y milagros ocurren entonces va a llegar nuestra salvación y bendito por ellos, qué lindo lo que hacen pero es así como esta biblia nos enseña, es así como han pasado cosas de que 120 que fueron llenos del Espíritu Santo llenaron el mundo entero del evangelio, del poder de Dios, de milagros, de señales y entregaron su vida sin ningún problema, será que nosotros tenemos que depender de alguien, será por eso que no nos atrevemos a abrir una célula, a ser parte de un discipulado porque pensamos que somos de otra categoría, para el Señor no hay de otra categoría, no existe dice la biblia no hay judío ni griego, no hay esclavo, ni amo, ni siervo, ni dueño, no hay hombre ni mujer, todos somos uno en Jesús, Dios está hablando de la declaración más poderosa mientras hoy se pelea por el feminismo, por esto, el machismo y todo y al Señor en Él igualó a todos bajo la misma bendición y bajo la misma condición, tú no eres, yo no soy menor que tú ni mayor que tú así que yo quiero este día que empecemos a bajar la bandera, lo hemos hecho en la vigilia hoy día con ustedes para empezar a vivir la vida que tú mereces vivir porque el Señor cuando fue a la cruz pagó todo para que tú seas y sus discípulos sean y lo demostraron gente de autoridad, de poder, de sabiduría, de comunión y que escucha de Dios eso no es lejano, no eres tú alguien perdido por ahí que de misericordia yo sé que Dios nos rescató los lugares más oscuros, no importando la condición económica ni social por eso hoy día quiero desafiarte algo, tú eres portador o portadora de un milagro tú, tú puedes orar y que las cosas se transformen de manera impresionantemente milagrosa tú, sí pero yo tengo medio día en el Señor, justamente es suficiente no interesa, no es antigüedad, es fe, es creer lo que tú eres, es saber que quién está en ti somos la única fe en el mundo que tiene al Dios que adora viviendo en uno por eso somos el templo de Dios nosotros no es el templo de Dios que cada interpretación que hay me indispone porque no es cierta sino que Él vino a vivir en nuestro espíritu, así que donde quiera que vayamos está no es que Dios está aquí, ahora Él no está, que entró, que salió, que va más allá son ignorancias totales de la palabra de Dios Él vive en ti y donde tú vayas está y afuera quiero decirte que en el centro de la tierra está el infierno, está el Seol, está el Hades y Dios está ahí, no es que está pagando y quemándose sino Dios no puede estar, no hay un lugar que Él no entre en el universo, hemos visto y hemos aprendido como ni los cielos lo contienen así que este día yo quiero caminar con ustedes en algo porque apenas escuchen y termine esta reunión que tengo pocos minutos pero los voy a aprovechar y si no me voy a alargar hasta la una de la tarde no importa pero ustedes y yo, yo y ustedes vamos a salir de aquí empoderados para saber que no somos unos tampullis en el Señor somos hijos de un Rey, de un Dios poderoso que ha bendecido a sus hijos y a sus hijas amén no es una concentración, no es que entres a ayunar 800 días para un milagro yo vengo de una escuela que luego en el tiempo como que el mundo, la vida, la religiosidad, las cosas te van quitando yo cuando vine al Señor era un ignorante total de la Biblia un 19 de octubre de 1972 en la noche vino a mí el Espíritu de Dios al otro día me comí todo el Nuevo Testamento quizás no lo terminé de entender pero entró por como alguien que hubiera estado ayunando 40 días entró esa comida y al otro día lo mismo pasó con Silvita que llegó al Señor un 20 de octubre empezamos a vivir, a creer y a ver los milagros de Dios en esta nación en nuestra vida, en nuestra casa, en las calles, en las plazas no teníamos una preparación espectacular no éramos nombrados pastores, no éramos nada solo habíamos venido a Cristo y a las horas después, un día y medio después estábamos orando por la gente y la gente se sanaba los demonios se iban, pasaban cosas extraordinarias dime por qué hemos perdido por qué en el tiempo empezamos a tomar formas que el mundo quiere que tomes que tienes que saber esto, que tienes que ser un capo en el coaching que el liderazgo, que mi abuela, que el otro cuando Él usó gente sencilla un Pedro un no sé Mateo gente que no era probada que no era capaz que no era la más santa por eso la Biblia me gusta cuando dice lo vil y lo monospreciado usa el Señor para avergonzar a los sabios saben por qué tú has creído lo que el diablo te ha metido lo que la gente ha hablado a nombre del diablo contra ti, pensando que tú eres lo peor que tú eres una basura que no sirves que a lo mucho puedes entrar a una reunión eso se pierde en el tiempo porque el mundo ataca porque la religiosidad está rodeándote porque te marcan normas porque ves videos de afuera de uno o de otro famoso y de pronto ves que tiene que tener una pose que tiene que ser bueno X o Z no quiero entrar en detalles para que no empiecen a comparar es sencillo Dios es muy sencillo y usa gente sencilla que le cree porque tu mano porque tu mente no tiene poder el poder de Dios en ti es el que actúa cuando lo dejas actuar libremente suceden cosas maravillosas para proezas gloriosas para orar por mi familia para orar por desconocidos para creer y si la primera no sale la segunda va a salir y si la segunda no sale no voy a parar de creer hasta el día de mi muerte porque veré la gloria de Dios sus milagros su poder a través de mi vida y voy a bendecir mi casa mi ciudad mi nación eso es y si la segunda no sale